A la luz de una lámpara encendida Escribí esta canción de amor Para mí es muy triste cantarla Pero así es como alivio mi dolor Allá afuera está cayendo la lluvia Y aquí dentro estoy muriendo yo Nada más está conmigo en silencio Ya no tengo otra cosa en qué pensar Aquí en estas cuatro paredes Aquí una vez amor Aquí yo te juré que te quería Aquí aquello ya se derrumbó Aquí en estas cuatro paredes Aquí hubo una vez amor Aquí yo te juré que te quería Aquí aquello ya se derrumbó Y que se arretró Que tu anís El papel está mojado de llanto Y el tintero vacío se quedó El reloj me está diciendo que debo Admitir que ya mi tiempo terminó Aquí en estas cuatro paredes Aquí en estas cuatro paredes Aquí hubo una vez amor Aquí yo te juré que te quería Aquí aquello ya se derrumbó Aquí en estas cuatro paredes Aquí en estas cuatro paredes Gracias por ver el video.